Atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez La historia de aquel hombre, mi tarrana y mi tapés Que un día en la laguna se dio cuenta que Respira bajo el agua, tiene una lengua larga Y así como lo ves, camina con los pies De noche en la laguna, no hay ninguna duda Él sabe que no hay miedos, debajo de la luna ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!